su programa AM. En los últimos años ha aumentado significativamente el número de transacciones y operaciones que realizamos en la web. Esto ha llevado a los delincuentes a estafar en entornos digitales. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas? Hoy vamos a hablar sobre este tema, está en el estudio el especialista, es el abogado Raymond Horta. Bienvenido, abogado. Muy buenos días. Abogado, ¿cómo evitar el robo de datos personales? Bueno, para evitar la suplantación de identidad. Son muchos los comercios que actualmente exigen al cliente, por ejemplo, ingresar o dejar una base de datos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta para la preservación de nuestra privacidad es limitar lo que nosotros exhibimos en internet a través de redes sociales, tanto fotografías, el cerrar perfiles y evidentemente las publicaciones que hagamos en redes sociales que no contengan ningún tipo de datos. Fotografías donde en el fondo o en el entorno puedan obtenerse datos de nosotros sobre la ubicación del sitio, el lugar donde estamos. Es sumamente delicado y sobre todo cuando se hace en vivo. Estoy en tal sitio, me estoy dirigiendo a tal parte o estoy en tal vehículo. Son cosas que deberíamos tener la conciencia de limitarla. Y respecto al ingreso de data o información en sistemas web, podemos tener algunas técnicas o alternativas dando o teniendo correos electrónicos alternos para inscribirnos en sitios. Es decir, tener nuestro correo que utilizamos para los temas de finanzas bancas, que sea uno, y el que utilizamos para inscribirnos en redes sociales o para entrar en algunos sitios que son servicios supuestamente gratuitos, que sea uno distinto. Todavía hay personas que piensan que nuestros datos personales no tienen valor. Le pregunto, ¿por qué es importante cuidar, por ejemplo, lo que publicamos en redes sociales? ¿Y qué puede hacer un delincuente con nuestros datos? Bien, lo primero que puede hacer es un perfil familiar. Puede ser un perfil social y socioeconómico que además puede ser equivocado. Es decir, nosotros cuando damos una información, eso puede servir como para ponernos como posible víctima de un delito. Las fotografías colocadas en perfiles o libremente pueden ser utilizadas para suplantar nuestra identidad frente a terceros. Los famosos hackeos a las cuentas de WhatsApp son cargados por parte de los delincuentes informáticos, ponen una foto de perfil a lo mejor la misma que tenía en el perfil original para engañar. ¿Qué hacer si se filtra nuestra información personal y luego quieren utilizar esto para chantajearnos? Porque es importante denunciar, saber que, bueno, sí se le hace seguimiento a estos casos. Bien, en Venezuela hemos tenido muchos casos donde ha habido incluso lo que se llama falsificación electrónica, tomar una foto de un perfil y colocarla, editarla y ponerla en un contexto de contenido sexual explícito y luego extorsionar. Señalar que esa foto va a ser divulgada, ese tipo de amenazas per se conllevan varios tipos de delitos dentro de los cuales está la falsificación y la extorsión, que no es un delito informático, pero se puede cometer a través de ellos. Todo este tipo de denuncias hay que hacerlas de inmediato. Está la División contra Delitos Informáticos, está el Ministerio Público a nivel nacional y oficinas del CICPC a nivel nacional, algunas tienen División contra Delitos Informáticos. Es importante también sospechar de estos sitios web donde nos piden ingresar a un enlace para luego abrir otro portal y entonces de esta manera quizás hacerlos llenar planillas que son sitios web fraudulentos. Bien, el phishing es una de las maneras más comunes de robar información falsificando la página de banco, falsificando las páginas de redes sociales, donde nos van a pedir que coloquemos nuestro correo electrónico, nuestro password y una vez que tenemos esa información la cargamos en un sitio, si no verificamos arriba en el navegador que estemos navegando en el sitio donde nos pidieron supuestamente la información, pues entonces podemos ser víctimas de esta, en este caso estamos suministrando, aunque voluntariamente eso va a formar parte de un esquema para defraudarnos a nosotros. Los correos electrónicos, todo tipo de enlace que llegue por correo electrónico o incluso por WhatsApp y cualquier otro medio, incluso las plataformas de mensajería de texto, no debemos abrirlos preferiblemente en los equipos celulares, sino deberíamos hacerlo tal vez en un navegador donde podamos ver más claramente hacia dónde nos está llevando el enlace. Pero tenemos que estar claro que ningún banco, ninguna institución financiera, está pidiendo información a través de que inmediatamente, y están acompañados por lo general de un llamado a la acción inmediata, y que te van a bloquear la cuenta. Cuando veamos todas esas cosas que nos están presionando a hacerlo de una manera rápida, siempre debemos presumir que es un fraude. Y además los bancos, justamente porque usted lo menciona, tienen campañas para que los clientes sepan que ellos en ningún momento van a pedir los datos personales. Es así, pero los ciberdelincuentes están recurriendo a una modalidad nueva, que es pagar publicidad en los buscadores, y montan páginas falsas de los sitios. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros tenemos la mala costumbre de acceder a Internet llegando al buscador principal y buscando el sitio web. Debemos tipearlo directamente. Y así nos evitamos el caer en estas publicidades nuevas fraudulentas que ponen de primero una página falsa de un banco. Por ejemplo, ya está pasando muchísimo en Venezuela y hemos atendido varios casos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con el abogado Raymond Horta, hoy hablando sobre...